anteriormente hicimos un vídeo acerca de los nuevos compresores fiat que vienen con el modelo atlas donde además nos hemos indicado los elementos en este caso el deflector que tiene el problema de romperse porque está hecho de un material plástico este es otro otro caso del mismo modelo con el mismo problema el cliente se queja de que se ha estado bajando rápido el nivel del aceite el equipo recalienta y efectivamente perdemos el nivel de aceite el aceite se empieza a descomponer porque trabaja muy caliente esas son partes del barniz que se va generando como está el interior y aparentemente el deflector se encuentra bien porque está en posición no no está movido está en su posición pero mire cómo está lo movemos y esto está está roto en la base se está empernado la base pero ya está roto eso no está así no debe ser y no tenemos aceite absolutamente nada de aceite entonces la solución no es cambiar de aceite cuando empieza a recalentar obligado si tienen una máquina similar ustedes tienen personal técnico ustedes son los técnicos tienen que destapar y revisar hay que sacarlo de ser necesario para poder hacer la verificación entonces no hay otra forma ya este elemento es plástico esto lo vamos a retirar para mostrarles y hay que fabricarlo en acero inoxidable no es la solución más rápida que podemos darles por favor usted tiene esta marca de compresor y tiene este problema o antes de que pase este problema inmediatamente hay que revisar el tanque de separación que está aquí arriba al lado de los filtros urgente yo que fabricar este dispositivo en cuestión de horas porque es una emergencia esto es de acero inoxidable vamos a brindar una total garantía a nuestro cliente y aquellos que tienen este modelo pónganse en contacto con nosotros porque lo más probable es que le va a suceder lo mismo hay que reemplazarlo de manera inmediata muy bien entonces estamos reemplazando como la vez pasada igualito el mismo proceso este este co deflectores de nuestra fabricación lo estamos haciendo en acero inoxidable totalmente garantizado y respaldado por nosotros somos seguros que esto si no se va a salir no no se va a romper listo ya está muy ajustado muy bien ahora no se mueve para nada yo pienso en todo caso estamos descifrando probablemente que al ajustar están ajustando mucho al ser esto un dispositivo plástico se termina rompiendo no sucede por ejemplo con esto metal con metal uno puede ajustarlo completamente o en todo caso para no romper no lo ajustan y me ha dado el otro caso también que el perno se había salido entonces al salir se queda esto un lado colgando y también la presión lo puede haber roto la otra parte entonces una de dos lo están ajustando mucho o no lo están ajustando en todo caso de pronto no ponen también el trabador o el material también no aguanta pues la presión y la alta temperatura bueno eso está por verse aún los amigos de atrás no se han comunicado con nosotros y estamos esperando que en todo caso bueno nos puedan mejorar en todo caso este esta fabricación entonces el trabajo de este deflector es curvar el aire aceite para que no venga directo y el aire aceite se mete acá al aceite en cantidad el separador no va a poder hacer su trabajo eficiente esto tiene que tomar una curva da una vuelta y aquí por gravedad del aceite va ahí para abajo y solamente aire con un poco partículas así como atomizado va a ingresar por acá ese es el trabajo no 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 ¡Gracias!